Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Sandinistas tampoco pueden salir de Nicaragua. Dictadura les impone país por cárcel por temor a posibles traiciones. Nuevo viceministro de Hacienda cobró millonario cheque por hacer nada en caso Interbank. Presos políticos realizan ayuno por su libertad y la paz en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 18 de noviembre de 2021. Las cinco del día. Las noticias más importantes. El Consejo Supremo Electoral al servicio de la pareja presidencial anunció su respaldo a la solicitud de abandonar la Organización de Estados Americanos, OEA. El Consejo es el tercer poder del Estado que apoya la propuesta de sacar a Nicaragua del organismo por considerarlo injerencista y subordinado a los Estados Unidos. Los magistrados sandinistas publicaron el acuerdo de respaldo luego que los Estados miembros desconocieran los resultados de las votaciones en Nicaragua y quedará en evidencia que Daniel Ortega no cuenta con ningún voto a favor en la OEA. El recién nombrado viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, resultó ser el principal accionista de la empresa Cobrancias Globales 2001 S.A., quien sin hacer nada cobró un millonario cheque del quebrado banco Interbank en el año 2001, según una investigación periodística del extinto El Nuevo Diario. El sonado caso de saqueo sandinista fue protagonizado por los millonarios hermanos Centeno Roque y un grupo de directivos de ese banco vinculado a dirigentes del FSLN. Lo peor y lo más escandaloso del caso es que los Centeno llegaban solitos a tratar de componer su situación, efectuar arreglos y entregar bienes de dación de pago, sin que eso haya tenido absolutamente nada que ver con la presunta empresa cobradora. De esta manera, el nuevo viceministro habría embolsado más de 21.500.000 córdobas a cambio de nada a través de su compañía creada pocos meses después que el banco fuera intervenido en ese entonces. La Alianza Universitaria Nicaragüense denunció que los líderes estudiantiles y presos políticos Lester Alemán y Mac Jerez no están recibiendo completos los alimentos y artículos de higiene que les envían sus familiares. Continúan siendo sometidos a constantes interrogatorios y no se les permite reunirse con sus abogados ni hablar con los demás presos. Los jóvenes llevan 136 días en encarcelados y desde entonces solo les han permitido tres visitas familiares. Escuchemos a Dolly Mora, coordinadora de AUN e integrante de la Alianza Cívica y posterior a Blanca Mesa, tía de Mac Jerez. Lester Alemán y Mac Jerez, quienes los días martes y miércoles tuvieron visitas de sus familiares. A Lester lo visitó su mamá, doña Lesbio Alfaro, y a Mac lo visitó su tía y una prima. Lester nos comentaba pues que ha estado un poco mejorando su salud, sin embargo ha presentado graves cuadros de migraña. A la mamá ya le habían indicado pues medicina de pasar migra de orixina y esto pues vemos que tiene que ver un poco con el tema del encierro, con el tema del hambre. Max también comentó que luego de la visita de su mamá tuvo un cuadro de depresión aproximadamente una semana que tuvo un bajón de ánimo, sin embargo pues encontró como siempre en la oración y en su fe esa fuerza para poder volver a estar estable nuevamente. Soy tía de Mac Jerez. Él hoy estuvo su visita por parte de la familia. Él nos cuenta de que desde que lo detuvieron, él estuvo en malas condiciones en la cárcel, aislado más de dos meses y estuvo enfermo, que no podía ni caminar. Estuvo como las piernas entumidas y hasta que por fin lo asistió a un médico pues, él obtuvo su mejoría. Siempre lo están interrogando en la madrugada. 15 organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas y familiares de las víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua presentaron un informe de la verdad que documenta las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados en el país durante las protestas sociales de 2018. El informe denuncia que tres años después aún existe impunidad y en Nicaragua se cometen crímenes de la humanidad en el marco del terrorismo de Estado y de un Estado policial de excepción. Se trata de un informe histórico que contó con la participación de organizaciones como Acción Penal, Articulación de Movimientos Sociales, el CENIT, la Unión de Presas y Presos Políticos y Nicaragüenses en el mundo. Decenas de dirigentes opositores que se encuentran en prisión, acusados de traición a la patria, decidieron hacer un ayuno este jueves como un sacrificio de fe para lograr su libertad. Sus familiares y organizaciones a las que pertenecen informaron que debido a las frágiles condiciones en que se encuentran, los presos políticos del nuevo Chipote ayunaron desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, lo que no se limitó a abstenerse de ingerir alimentos, sino que podía referirse a no hacer cosas que normalmente harían. Los familiares también denunciaron las torturas y condiciones inhumanas en las que se encuentran sus parientes a más de cinco meses de su detención. Demandan que se les permita el ingreso de frazadas y ropa de frío, biblias, visitas más recurrentes, así como el cese de torturas y su libertad. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La paranoia de Daniel Ortega habría provocado que el régimen imponga un cerco de hierro en contra de sus propios funcionarios, a quienes se les estaría aplicando una restricción migratoria de facto para evitar que vayan a otros países a revelar información susceptible para el régimen. Una fuente anónima del Ministerio de Gobernación y del gobernante Frente Sandinista FSLN reveló al portal Divergentes que uno de los empresarios a quien le fue bloqueada la salida del país es Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para las inversiones. El segundo empresario es Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con Imipime y frenético defensor del gobierno sandinista. Divergentes también informó de la restricción de salida contra una hija del ex jefe del ejército, general en retiro Javier Carrión. Conversamos sobre el tema con el jurista y analista político Roger Guevara Mena, a quien recientemente también le negaron la renovación de su pasaporte. Yo no encuentro la objetividad ni la razón de ser de quitar el pasaporte a una persona, puesto que a ellos no le da ningún derecho al Estado. El Estado tiene la obligación de entregar un documento de viaje a cada ciudadano que va a viajar y no puede en ningún momento restringir el movimiento migratorio de un ciudadano ni impedir la entrada a su propio país. O sea, no puede hacer del país una prisión para un ciudadano normal ni puede impedir el ingreso. Ambas cosas representan violaciones a los derechos humanos, pero como eso no le interesa mucho, la razón por la que se supone que hacen eso son estrategias políticas para evitar que personas con supuesta peligrosidad y de conspiración, como yo le llamo, estén siempre bajo control. Doctor, usted nos decía que a usted también le impusieron esto. ¿Hace cuánto ocurre esta situación? Ya tiene nueve semanas. ¿Y qué le dijeron a usted? ¿Usted iba hacia los Estados Unidos? En principio iba a haber emisiones de nietos en Estados Unidos y después salía posiblemente para Europa a asuntos de trabajo básicamente profesionales. Pero me encontré con la sorpresa de que no me daban un pasaporte nuevo. No hay ninguna razón. Ni política ni lógica, porque yo no fui ni he sido en esta elección candidato a nada. Ni me he inclinado por mi partido. Ni he tomado una posición frontal contra el gobierno ni pro gobierno. He preferido guardar silencio porque no he estado conforme con lo que estaba pasando. Pero evidentemente esto resulta de que es un atropello y constituye una violación a muchos humanos y hace del país una posición para mí. Y evidentemente esto es lo que implica para la ciudadanía en general es que existe un temor de que las personas que tengan alguna peligrosidad a muchos de ellos estén siempre bajo control, bajo vigilancia. O sea, en libertad condicional. Y esto evidentemente constituye un acto de represión injustificable. Que no va de acuerdo a la ley y por supuesto va en contra de la dignidad de las personas. O sea, usted se enteró de su situación no en el aeropuerto, sino cuando fue a las oficinas de migración donde ya no le dieron el pasaporte nuevo. Sí, que fue. Exacto, exacto. ¿Y qué justificación le dieron en ese momento? Y ninguna, ninguna. Que me iba a dar a hablar en tele. Hasta hoy estoy esperando la ley. ¿Usted considera que es por el hecho de que siempre está su análisis político acerca de lo que ocurre? Seguramente, seguramente. Porque es decir, yo hago unos análisis que no han inclinado a mi juicio. ¿Usted entonces considera que realmente es un temor generalizado lo que hay por parte del gobierno? Pues sí, es una desconfianza, una desconfianza y un temor injustificado, por supuesto. No hay ninguna razón para eso. ¿Cómo ve la situación con los empresarios, gobiernos empresarios? Conocimos, por ejemplo, del caso de don Leonardo Torres, que tampoco se le permitió la salida. ¿Usted cree que el gobierno tampoco confía en estos empresarios aliados? ¿Y cómo cree que podría actuar la empresa privada en los próximos meses? Ellos están conscientes de que las empresas privadas no son amigos, no son militantes. Son simplemente aliados. Aliados de circunstancias en cuanto que se gobiernan bajo el poder y obtienen ganancias con el poder. Pero definitivamente ellos saben, mejor que nadie, que no son sinceros y por lo tanto me imagino que tendrán razones para mantener la vigilancia. A pesar de que se decían amigos, pues es que veo que es una amistad muy particular, puesto que en cualquier momento se rompe ese vínculo y puede caer hasta la ambición. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esta restricción migratoria que Ortega habría impuesto a alguno de sus propios seguidores y si consideran que ciertos funcionarios podrían renunciar a la lealtad a Ortega. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Considero que sí. De hecho, dentro de la gente que él afirma tener a su favor, de ese porcentaje no existe. Y hablemos del 18% que acudió a las urnas de votación. Ese 18% apenas Ortega podría tener un 8% real. El 10% fue a votar obligado prácticamente. Entonces, por lo tanto, lógico, tiene miedo que salgan del país y lógicamente, pues tal vez tomen la decisión de quedarse allá. Esta gente, me imagino, que quieren salir para deslingarse del gobierno y retirarse definitivamente de lo que es el Estado de Nicaragua y así no tener responsabilidades en algunas aparentes acusaciones que les van a venir más adelante. Entonces, están buscando cómo salvar el pellejo, como decimos popularmente en Nicaragua. O sea, ellos no van a ser ni los primeros ni los últimos que van a impedir salir del gobierno. Les va a tocar salir mojado. Claro que sí, hermano. Me corrieron del trabajo por no ser sandinista, hermano. Y por estar en contra de todo lo que el gobierno está haciendo, ¿me entiendes? Y me obligaron y todo. Y tengo evidencias, tengo audio, grabé el audio cuando me dijeron que no podía seguir de funcionario y que mejor decidiera renunciar antes que me corrieran. Entonces, esto no puede estar sucediendo, hermano. No tenemos una Nicaragua libre, una Nicaragua justa. A medida que las sanciones, a medida que el resto del mundo lo está bloqueando y lo va acorralando, Ortega cada vez se va a volver una fiera sanguinaria. Ya sin escrúpulos, sin miedo a nadie, ya sin nada que perder, él va a reprimir a fuego y sangre al pueblo e incluso ir contra sus propios seguidores cuando se ven así sin salida, él va a remeter contra el pueblo entero. Solamente se va a quedar con el brazo armado, la policía y el ejército, porque incluso hasta sus propios seguidores les va a llover la represión. Daniel Ortega no confía ni en su propia ropa interior porque ya está prácticamente en un hilo y sabe, perfectamente bien sabe, que hay varios empresarios aliados, testaferros de la empresa privada que no están dispuestos a dejarse ir a la misma junto con él. Sin embargo, el no permitirles que salgan del país, están recibiendo lo que sembraron. Él viola la constitución al restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos dentro y fuera del país, en primer lugar. En segundo lugar, son funcionarios, no todos son sandinistas. Muchísimos funcionarios revelan información en las conversaciones con las personas que en realidad saben preguntar o saben discutir los errores del régimen dictatorial. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con que les impida la salida a estos funcionarios que podrían tener y aportar pruebas tal y como lo hizo Rafael Solís, la señora esta que renunció del Banco Central y tantos militares que han desertado y le han dado pruebas al Departamento de Estado de los crímenes de lesa humanidad. Ortega tiene miedo de que los testigos salgan porque esos testigos pueden ser perfectamente protegidos, tienen derecho a rectificar máxime si ellos no han cumplido órdenes de crímenes de lesa humanidad. Se le está desmoronando el Frente Sandinista, los pocos seguidores de él. Creo que es claro y evidente que ni los mismos que se dicen llamar sandinistas lo apoyaron. Un 20%, 18% fueron la cantidad de gente que votó. Y esto que aquí anduvieron con taxis, anduvieron casa por casa, casi que rogándoles para que fueran a votar, lo único que le hace es mantenerse en el poder, seamos honestos, son armas. Entonces, pese a todo, toda esta situación, prácticamente el gobierno vive con el temor, no sé si es paranoia o es muy justificado el hecho de que no quiera que sus funcionarios, sus mismos funcionarios sandinistas salgan del país para que no revelen información. Hay mucho de eso, pues. Una desconfianza federalizada para todos, a distintos niveles. Por supuesto, en este delirio de persecución existe siempre el temor de que hayan conspiraciones. Esto crea una atmósfera dentro y fuera del gobierno de seguridad. ¿Y usted cree, sí, doctor, puede ser que realmente las lealtades al gobierno se vayan desapareciendo a medida que transcurre esta nueva etapa después de las votaciones? Mire, yo he visto que las lealtades se desintegran en la medida que los peligros se avecinan. Es decir, yo creo que desde Somoza, que como lo vi en su momento, que llenaron la plaza, Juan Pablo II, dos veces antes, es decir, es una forma de ver el mundo de acuerdo a las ventajas del poder. Es decir, no hay todavía, yo no he visto una sinceridad transparente. Por lo tanto, si comparamos, me parece que el temor es complicado. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo. Ok, bueno. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Las sanciones de Estados Unidos contra el Ministerio Público estarían golpeando a la institución en tiempo récord. En un recorrido hecho por artículo 66 por diversas gasolineras en Managua, este medio confirmó que en las estaciones no están recibiendo los cupones del Ministerio para la compra de combustible. En las redes sociales también se compartió una foto en la que las gasolineras informan a través de un cartel que a partir del día 15 de noviembre de 2021 ya no se aceptan los cupones del Ministerio Público. La Fiscalía fue incluida en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, por lo que no pueden tener ningún vínculo estadounidense o entidad relacionada con el país norteamericano. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.